saludos bienvenidos a todos y todas en esta ocasión vamos a estar trabajando ya con un dibujo en tres dimensiones con la versión de escritor siempre es importante que quiero aprovechar la oportunidad para comentarles que dependiendo de la velocidad de su computadora hay ocasiones que el programa podría enfrentar cierto lagueo o que los comandos no respondan de la manera adecuada eso puede deberse a la capacidad de procesamiento de la computadora eso es en la versión de escritorio cosa que no pasa en la versión en línea pero si por alguna razón la versión por ejemplo online pues tiende a ocurrir algo similar si la velocidad del internet está afectado así que todo depende del entorno de uno donde uno trabaje con este programa hay que tener ciertas consideraciones por ejemplo si está trabajando en el entorno online pues tiene que asegurarse de una buena conexión al internet si está utilizando la computadora de escritorio pues debe asegurarse de no tener muchas aplicaciones corriendo de manera simultánea y tener solamente la de autocar corriendo así que vamos a este proyecto que vamos a realizar en tres dimensiones nos encontramos en el entorno de autocar versión de escritorio en este caso nosotros vamos a generar un nuevo proyecto para generar un nuevo proyecto tenemos dos o utilizamos esta opción de new y seleccionamos aquí la plantilla que ya tenemos predeterminada o por el contrario podemos utilizar esta opción que aparece en la extrema superior izquierda del programa que se llama new también ambas son opciones para poder comenzar a trabajar yo en mi caso voy a utilizar el que se llama la plantilla a cat rayas name plot style 3d la misma la puede conseguir si no le apareciera y la misma la puede conseguir en lo que sería la parte superior izquierda del programa donde dice así que yo voy a seleccionar la plantilla de trabajo en mi entorno de trabajo si usted se desplaza a la extrema derecha va a ver que aquí hay una mano la selección había aquí podemos mover hacia arriba hacia abajo hacia el lado el entorno de trabajo estamos trabajando en un entorno de tres dimensiones para comenzar nuestro proyecto vamos a utilizar el comando line y vamos a comenzar sobre el grid que ya está en el entorno de trabajo hacemos un clic nos desplazamos hacia la derecha importante activar el auto modo que aparece al extremo inferior del programa para fijar los ejes en este caso me voy a desplazar en el eje de 100 pulgadas ahora me voy a desplazar en el eje de x 200 pulgadas voy a retornar en el eje de x 100 pulgadas y finalmente voy a cerrar en el extremo opuesto el vértice que se forma con la línea original decimos escapar y ya tenemos lo que sería la base de nuestro dibujo entre dimensión seguido a ello vamos a generar lo que sería la altura en nuestro caso nosotros vamos a generar una altura de 20 pulgadas nos vamos a desplazar hacia el lado tomamos como referencia la parte inferior y verá que automáticamente se torna una herramienta de ayuda hacemos un clic continuamos nuestro paso hacia hacia el vértice inferior y conectamos luego seleccionamos el comando de línea nuevamente nos desplazamos hacia el lado tomamos la línea de referencia guía hacemos un clic y nos desplazamos hacia abajo damos un es que seguido seleccionamos el vértice opuesto izquierdo superior nos desplazamos hacia la derecha bajamos activamos la relación de referencia con el snap decimos en este caso vamos a repetir el comando tomar la referencia inferior subimos vamos a verificar aquí está todo en orden seleccionamos nuevamente line tomamos línea de referencia ahora hacia activo vieron que hay ocasiones como que no activa eso a veces tiene que ver con velocidad de procesamiento de la computadora y aquí unimos lo que son los vértices superior ya tenemos lo que sería la base de nuestro dibujo luego ahora vamos a hacer un segundo recuadro en nuestro caso nosotros vamos a generar una segunda segundo cuadro en mi caso vamos a tomar el vértice posterior y nos vamos a desplazar en sentido de equis vamos a decir que vamos a desplazarnos 80 pulgada pero fíjense que se activó el perpendicular así que hacemos clic y automáticamente pues tenemos el perpendicular activado que es perpendicular al plan continuamos nuestra visión en tres dimensiones fíjense que no hemos rellenado las caras por eso es que podemos ver a través de la figura pero en nuestro caso este ejercicio que vamos a hacer lo vamos a trabajar puramente con vamos a decir el dibujo en sí en tres dimensiones copiando lo que son las caras y regulan lo que es la visibilidad del libro subimos unos 80 unas 80 pulgadas nos desplazamos hacia la derecha con la herramienta de ayuda a veces activo a veces no miren ahora mismo no activo pero sabemos que son 80 pulgadas y bajamos conectamos con el vértice inferior decimos escapar para que no tengamos una doble línea aquí nos vamos a desplazar hacia la derecha tomamos línea de referencia ahora activo la herramienta dice que a veces activo a veces no activa vamos a bajar nuevamente con el vértice de referencia inferior aquí no quiere activar la herramienta de ayuda bueno ahora activo y cerramos aquí bien le decimos escapar seleccionamos línea nuevamente fíjense que en la parte posterior esta línea va a ser continua hasta este vértice sólo que estamos viendo a través de la figura y ahí ya tenemos prácticamente nuestra figura inicial ahora lo que nos faltaría sería bueno completar un segundo rectángulo que va a ser parte de la figura que va a correr justamente desde este extremo y nos vamos a desplazar en sentido de ye unas 60 pulgadas vamos a decir que aquí vamos a subir 80 pulgadas en elevación y nos vamos a desplazar hasta que se active el perpendicular piense que en este caso no quiere aquí pasó algo tengamos cuenta que que aquí pasó algo así que tenemos que tener cuidado porque pareciera que el ángulo no está con lo que sería el vértice de zeta vamos a borrarlo y vamos a generar una nueva línea buscamos el punto de referencia que es aquí y estamos desplazándonos en zeta vimos que 60 60 es mucho vamos a decirle hondo de nuevo el vértice porque aquí no estamos moviendo en zeta serían unas ahora sí unas 10 pulgadas y ahora sí piense que es muy distinto ahora el ángulo pero bien y vamos a ahora se activó el perpendicular algo andaba mal por eso es que no me permití así que si usted empieza a notar que no se activan las herramientas de refuerzo pues verifique tal vez el ángulo por ejemplo por ejemplo en mi caso la situación estaba aquí que todo parecía indicar que estaba bien el ángulo de esta línea pero realmente no estaba en el eje eso puede pasar y entonces pues se empieza a desfasar el dibujo ahora vamos a tomar como referencia este vértice le pedimos ayuda a la línea guía y piense que la línea y hacia activo le decimos escapar tomamos el vértice ahora vamos a extender esta línea que va sobre la superficie del bloque inferior y conectando perpendicular fíjense que se activó el perpendicular vamos a generar esa línea también aquí le pedimos apoyo al snap se activó nuevamente la herramienta de ayuda se activó el perpendicular eso quiere decir que estamos bien y bueno ya aquí vamos a cerrar en este otro entonces ya aquí nosotros tenemos nuestra primera figura en tres dimensiones que faltaría aplicarle las capas o lo que son aplicarle lo que son las caras de la figura para que entonces toma una apariencia que es sólida ahora mismo nosotros podemos ver a través de la figura pero hemos hecho esta primera parte del ejercicio en su totalidad que podemos hacer ahora con esta figura antes de aplicarle lo que son las sombras pues miren varias cosas primero que nada vamos a grabar las figuras le vamos a poner el nombre de este trabajo así que vamos a esta herramienta que se llama save grabar y en mi caso pues yo lo voy a guardar a guardar en mi ordenador no le voy a poner un nombre usted debe guardarlo en un sitio o en una carpeta que usted siempre sepa donde va a estar ese archivo o los archivos de dibujo que va a estar trabaja en mi caso yo lo voy a llamar muestran para el curso de 10 108 pues yo lo voy a llamar al archivo 108 el autocar y hasta aquí esta primera explicación de cómo generar una figura en tres dimensiones básica básica utilizando la plantilla utilizando los comandos específicamente lo que usamos fue el comando online y pudimos desarrollar toda la figura podemos ver a través de la figura luego en el futuro pues podemos entonces implementar lo que serían las sombras para entonces cada cara y así podamos diferenciar la figura que más podemos hacer con esta figura antes de irnos bueno podemos realizar rotaciones para ver cómo ha quedado la figura para eso podemos ir aquí a donde dice órbita y vía clic podemos hacer rotaciones de la figura podemos ver lo que sería la parte así la parte inferior no vamos a ver mucho porque piense que sea la parte inferior de la figura apenas se aprecia se vea algo ahí pero donde mejor la podemos ver es sobre la superficie piense que esto es un modelo entre dimensiones que consta de tres bloques un bloque un bloque rectangular en la parte inferior un bloque completamente cuadrado sobre el bloque rectangular a la extrema izquierda superior y otro bloque más pequeño rectangular en la parte posterior superior al bloque inferior y esto sería pues la primera parte de esta explicación con relación a una figura en tres dimensiones con un ejercicio sencillo donde hemos visto las aplicaciones de la de autocad de escritorio para un modelo en tres dimensiones de autocad de escritorio para un modelo en tres dimensiones desde un punto de vista de un modelo 3D en tres dimensiones base así que muchas gracias y seguiremos con muchos más temas muy interesantes